Miren, el tema de las redes sociales o la internet y las democracias con relación también a lo que es la libertad de expresión han sido temas de debate por muchísimos años, precisamente porque también estamos hablando de aspectos de derechos fundamentales y por ejemplo países como el nuestro que tienen una constitución que garantiza los derechos tanto en términos privados como colectivos y está la parte, incluso el tema de avias data que es un derecho fundamental que manda a resguardar tus datos personales y que las personas tienen derecho y acceso a conocer lo que de ellos hay escrito o lo que hay en las diferentes entidades públicas o instituciones de intermediación, entonces amplía el abanico y pone el tema de la libertad de expresión y el internet sobre el debate público. Precisamente ahora en la mañana les decía que en nuestro canal de YouTube, el de Edith Febles, estábamos presentando precisamente este panel que se ha presentado en el día de hoy, que vamos a compartir en un momentito, pero que tiene que ver con la internet y la libertad de expresión, donde en ella están participando, bueno, grandes expertos en la materia. Tenemos desde República Dominicana, Ananfis Rodríguez, que ustedes ya conocen que es un abogado constitucionalista, experto que ha llevado varias instancias al Tribunal Constitucional y ha obtenido ganancia de causa cuando la legislación busca o ha buscado a través de lo que el legislador ha establecido, alguna resolución, pues poner, digamos, un límite o límites a la libertad de expresión y sobre todo con relación a los medios de comunicación. Pues ese seminario se está presentando en la mañana, le vamos a poner un momentito para ustedes para que puedan ver en qué consiste, pero también para que tomen referencia y sepan de lo que estamos hablando. Voy a presentarles de los expositores, está Ananfis Rodríguez desde República Dominicana, como yo les había comentado, está Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observación, que es de Uruguay, tenemos también en ese panel a Bia Barsova, que está desde Brasil, Aurelio Enríquez, que es del Colegio Dominicano de Periodistas, parte de los organizadores, y también está desde México la señora Priscila Ruiz, quien es coordinadora legal del programa de desarrollo, del programa de derechos digitales de la oficina del artículo 19 en México. O sea que en esta mañana se está desarrollando este panel, pues ahora mismo quien está hablando, de acuerdo a lo que puedo ver, es el señor Aurelio Enrique, quien es el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, vamos a dejarlo un momentito, pero quiero también invitarles a ustedes que los que escuchen de este panel, así puedan poner sus preguntas en nuestro chat y que nos expliquen y hablen un poquito, o nos den su comentario sobre el tema de la libertad de expresión y los medios ahora mismo, digamos en la República Dominicana. Pero vean ustedes lo que se está desarrollando ahora mismo en este panel, interesantísimo. La nueva tecnología de la Internet ha democratizado únicamente lo que es la información de una forma horizontal. Antes tú tenías que el medio te hacía una información, esperaba al día siguiente, esperaba el noticiario en la tarde o al mediodía, y ahora esta participación se ha hecho de manera instantánea, rápida, y te llega a nivel del mundo y te pone en contacto directamente con los usuarios o los lectores, como nosotros decimos. Lo que sí ha obligado a cambiar es la forma de hacer negocios, hacer negocios en los medios de comunicación, funcionar como medio conectado a la red, ante un diario impreso que imprimía muchas veces 50.000 ejemplares, distribuido a través de sus lectores, lo podrían leer, sus contenidos, unos 100.000 o quizá más, pero ahora, utilizando las redes sociales, en la Internet, este mismo periódico podría llegar a miles y miles de personas y a nivel del mundo. Creemos que los propietarios de los medios y los periodistas deben concebir una nueva forma de mantenerse vigente y decidir si el producto o si los productos informativos lo hacen de lectura gratis y vender publicidad para mantener o cubrir sus costos o diseñar un modelo de abonados que por una paga mensual o anual el usuario acceda o los usuarios accedan a los medios informativos en línea. De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto de Reuters recientemente en 46 países que revela que el acceso a los medios utilizados para leer contenido de noticias, el 82% usan canales en línea, el 61% televisión y el 67%, el 57% de las redes sociales y el 23% utiliza el medio de periódico físico. En la mayoría de los países europeos, por ejemplo, los usuarios prefieren comprar servicios informativos suscribiéndose a periódicos que realizan contenidos en línea. En la versión digital, por ejemplo, Noruega, es un país que tiene una cantidad de usuarios en internet muy alta y por el 41% prefieren pagar para acceder a contenidos de noticias en línea. Suiza, por ejemplo, tiene un 33%, Finlandia 19%, Dinamarca 18%, por citar uno de los países con mayor poder, mayor desarrollo, mayor respeto a lo que es a la libertad de presión y difusión de pensamiento. Y a nivel mundial, un 16%, prefieren pagar para estar informados. En el caso de América Latina, tenemos una media que oscila entre un 10%, 12%. México ha aumentado en los últimos meses un 18%. Esto indica que el trabajo de los periodistas profesionales en los medios de comunicación es una garantía de información de interés público. Hay algunas gráficas que quería colocar. Por ejemplo, la población mundial tenemos actualmente un 7.9 mil millones de habitantes, pero de estos tenemos aproximadamente 5.300 millones, es decir, que un 63.1% está conectado a las redes digitales. Los usuarios activos en las redes sociales son unos 4.7 millones, es decir, un 59% utiliza redes sociales según la fuente de Data Report de 2022 que hemos desarrollado. También bueno, ya ustedes están viendo parte de la ponencia que ahora mismo está en el panel sobre libertad de expresión e internet precisamente y quien estaba hablando es el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas y está dando unas cifras interesantes de cara a lo que ha sido el tema del manejo de los medios de comunicación y el debate. Pues precisamente en nuestro país y en otras partes siempre escuchamos el tema de que si los medios de comunicación van a desaparecer, que si el periódico impreso ya no va a existir, de que si solamente estarían los medios digitales, pues básicamente ahora él estaba presentando muy de acuerdo a lo que pude captar de esta conferencia que está en estos momentos en línea y es que hay países por ejemplo donde la población tiene, accede a los medios digitales, a los periódicos de las cadenas tanto de radio, de televisión, pagando el acceso a internet. Es decir, por ejemplo, ustedes ven el New York Times, no sé si algunos de ustedes o los dominicanos que están en Estados Unidos conocen que el New York Times, el Washington Post o los que están en España también conocen que el periódico El País se incierta, hay algunas digamos secciones donde para tú tener acceso tienes que pagar una mensualidad. Por ejemplo, en el caso del Washington Post y el New York Times lo sé porque yo estoy suscrita, o sea, para tener un contenido tienes que pagar por él. En el caso del país, no, aquí en República Dominicana no pagamos por él, usted entra al periódico El País y puede acceder a esas informaciones, pero hay otros de que sí, hay contenidos que son patrocinados y que para las personas poder leerla entonces tienen que estar suscritos que era lo que anteriormente ocurría digamos aquí en los periódicos y los periódicos impresos todavía lo tienen que tienen suscriptores personas que ya están ahí registradas y a ellos les llega directamente a sus hogares los periódicos en República Dominicana y hablaba el presidente del colegio de periodistas el tema de que anteriormente escuchabas a los medios decir ya sea el Listín el Diario Libre el Caribe el Hoy el Día y el Nacional que son los medios que tenemos actualmente los impresos que están en República Dominicana pues les escuchaba decir que tienen 50 mil tiradas al día o hablaban de una cantidad de tiradas porque eso era importante de cómo le llegaba a la gente ahora con internet pues se llega a los hogares en tiempo real por eso ustedes ven que los medios de comunicación tienen una gran inversión en plataformas digitales para poder comunicarse con los demás o para comunicarse con la sociedad y mantener a las personas que vayan a sus plataformas ¿por qué? porque hay quienes también está el debate de que si los medios de comunicación en algún momento van a desaparecer y es lo que planteaba en el caso del presidente del Colegio Dominicano de Periodistas que con estadísticas que ha mostrado que en países donde el 36% de la población paga para obtener contenidos en línea de periódicos entonces implica que el buen periodismo el trabajo bien realizado pues recibe su recompensa que la gente hay una gran población que si bien ahora hablamos de que siempre se culpa la juventud pero a mí no me gusta en esto término porque si existen y ya vemos jóvenes o hay jóvenes que están actualizados y la demostración la han hecho en Chile en Colombia o aquí en nuestro país con el tema de Marcha Verde y lo que representó digamos las elecciones pasadas que fue la juventud la que se empoderó entonces hay muchos espacios donde el contenido de calidad la gente paga por adquirirlo en nuestros países eso no está tan desarrollado en América Latina el promedio de acuerdo a lo que él acaba de plantear está entre el 10 y el 12% México tiene un 18% de la población que paga por recibir contenidos de los medios de comunicación pero en nuestros países en América en sentido general está dentro de un 10 a un 12% de América Latina Estados Unidos que pertenece al continente americano ya tienen otra realidad que ahí también hay una mayor población y de gente que paga para contenidos independientes en estos países hay muchos periódicos que no son los tradicionales como el Washington Post o el New York Times o sea hay periódicos en cada región y hay personas proyectos pequeños independientes que también la gente se suma y les da digamos aportes para poder hacer trabajos de investigación todo eso está en la nueva tecnología en lo que engloba el mundo de la comunicación y el periodismo hoy día que no se tiene que o no debe quedarse de lado de lo que está ocurriendo se debe de actualizar y presentar ante la sociedad porque al final el contenido de calidad el buen contenido llega la gente lo llega usted puede entrar en las redes y puede ver a quien sea que haga comentarios como entienda o que alguien escriba una situación y pueda tener muchos views pero cuando las personas quieren informarse de manera objetiva pues usualmente van a las fuentes que entienden que son objetivos a las fuentes que dan información veraz independientemente de que haya mucha gente escribiendo que hayan diferentes plataformas donde se pueda tener acceso el periodismo o la expresión la libertad de prensa que se ejerce con responsabilidad pues tiene valor entonces esto es básicamente parte de lo que se está analizando en este panel que les invitamos a que puedan entrar y verlo pero también que nos comenten desde su punto de vista lo que entiendan relacionado precisamente a la libertad de expresión que mucha gente lamentablemente confunde con libertinaje porque a veces también hay quienes entienden que la libertad de expresión no tiene límites y todo en la vida tiene límites ahora lo que no puede limitarse es la información y a la prensa aspectos que son cruciales para la ciudadanía pero eso también es parte del debate que siempre está hasta donde no se vulneran derechos hasta donde está esa línea divisora entre el derecho a información el derecho a prensa y el derecho a la intimidad personal el derecho privado que tenga la persona sobre todo aquellos cuando están en procesos judiciales que es donde más situaciones se dan o los que son figuras públicas en el caso de los artistas eso casi siempre es un tema de debate de que tanto eso es privado que tanto no es privado o sea que todo este tipo de cosas también se da y este panel dentro de él entiendo que pueden encontrar respuestas a esas diferentes situaciones que se dan o esas preguntas que la gente puede tener así que les invito a que puedan escribirnos y que nos puedan plantear sus dudas con relación a este tema y les garantizamos que una vez también termine la cosa como es si el panel permanece si no ha concluido el panel pues lo vamos a seguir transmitiendo para que ustedes puedan alimentarse o retroalimentarse de lo que ahí se está hablando pero básicamente este es el es el contexto de invitarles a seguir este tema que es importantísimo para la República Dominicana vamos a hacer una breve pausa y entonces retornamos con más contenido de la cosa como es porque hay informaciones que son de suma relevancia para nuestro país y que también para el país vecino y que entendemos que debemos de abordarlo porque son son cuestiones de interés son de interés son de sumo interés es lo más que puedo explicar vamos a la pausa